Bueno chavales, se viene partidaza de Fortnite La verdad se viene una buena partidaza, déjame que cambie una cosita Super mega ultra mega ultra mega ultra mega ultra, rápido Chavales, se viene partidaza, se viene partidaza Se viene, se viene, se viene, confíen, confíen Confíen, 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 confíen muchachos Confíen muchachos Ahora no volvimos a ilusionar Voy a ganar, ¿vale? Vamos a ganar la partida, vamos a caer en señorío Que a mí me gusta caer muchísimo en señorío, la verdad es un sitio Que me identifico con él Porque se mata mucho, se mata mucho en ese sitio Se mata mucho, mucho, mucho Vamos a ponernos bien, que todo vaya correcto Y vamos a darle... Vamos a ganar Ya está, simplemente vamos a ganar, ¿vale? Vamos a ganar simplemente, no vamos a hacer otra cosa que no sea ganar ¿Vale? Espero que os haya quedado todo lo que... O sea, que... Bueno, sí, que no sé hablar Como siempre que me cuesta vocalizar una barbaridad Parece que tengo crack, he hecho algo Ahora sí que es verdad que tengo una llaga en toda la boca Pero... Pero bueno Pero bueno, 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 bueno Ya veremos a ver cómo va yendo mi llaga Y a ver si puedo hablar O no, pero bueno, de momento no pasa nada De momento Vamos a ganar la partida Ahora voy a vocabulizar bien Nueva palabra, por cierto Me la inventa vio No la podéis usar sin mi consentimiento Creative Commons Derechos de autor Copyright ¿Sabes? Y bueno, voy a ir por gente ahora mismo No voy a perder ni un solo segundo en luz de armas En cuanto tenga de esto, sí Si no, ahora mismo no Ahora mismo solo hay que pelear Eso lo sabíais Vale, ese tío está literalmente a un toque, bro ¿Cómo este tío no muerto? ¿No muerto? Ese es el tío Eso que saltaba por ahí era el tío Por cierto, no voy a jugar más minigame No me gusta Se la acaban de cargar en mi cara No me lo estoy creciendo Le acaba de bailar Está bailando O sea, este tío es un pedazo de pringado Le voy a bailar, ¿vale? Esto no, que tiene copyright Es que Madre mía, se venga del otro O sea, lo... 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 No sé hablar ahora Le baila Al pobre Pues bueno, pues yo me he vengado Que me lo agradezca Quiero que me lo agradezca, la verdad Quiero que me lo agradezca Vale, vamos a ver si hay alguien más Vale Me han disparado Me la pela Pero lo único que quiero saber es de dónde Muerto, ya está No te cubres, muerto No hay más Así van las cosas hoy en día Si no te cubres, estás muerto Vaya malo Vaya malo Vale, si os gustan este tipo de vídeos Ya sabéis, dar un pedazo de like Os lo tengo dicho desde siempre Que le dais un pedazo de like Por cierto ¿Por qué me acaba de seguir un tío grabando un vídeo? ¿Qué cojones? O sea Más random imposible O sea, estoy grabando un vídeo Gente, no estoy en directo hoy Bueno, ahora, en este momento Y me acaba de seguir a alguien O sea Qué bueno Pues mira, te lo agradezco en un vídeo Vas a seguir en un vídeo Pernay se llamaba Espero que aparezcas en mis directos, la verdad Es que lo que no me pase a mí No le pasa a nadie, de verdad Pero bueno Hay que seguir con la partida Hay que seguir focus Voy a Cojar el 4 Y voy a empezar a ir a por gente como un loco Hay que hacer muchas kills Lo que no se puede hacer es Es no matar a nadie Y estar aquí haciéndole la idiota ¿Sabes? Eso es lo que no puede ser Me acabé de tirar mi propio guano Estas cosas que me estoy enrollando ¿No? ¿Qué? ¿Vale? Y ya está Ahora solo hay que ir a por gente Solo tengo que escuchar tiros En cuanto yo escucho un pum 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 O lo que sea Pium pium Ahí es donde voy a ir Mira, por ejemplo ¿Veis ahí? No hace rato escucho ningún pie Obviamente Si veo un Un albondiguilla caminando Le hago así Le atropello en el quad Y le hago así Y Ah no Pues mira No se ha muerto Pero ahora Pum Ahora sí se ha muerto La verdad Un kill bastante easy No me dan balas de granada Vaya por Dios Pero seguimos 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 a por gente Esto va a ser un no parar Esta partida va a ser un no parar Veo a uno A por otro que voy Lo voy a ir así Pim 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 Todo el rato Quizás vaya a luchar esto Porque sé que me va a tocar algo bueno Voy a ir a ver si no me lo roba No me lo robe Ese ratón No me lo robe ratón Me lo va a robar Me lo va a robar No Vale Uno por aquí muerto ¿Dónde hay otro? Por cierto Hago así rápidamente Voy a hacerlo así rápidamente Y ahora Si es que 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 Bueno Vamos a seguir yendo por gente ya Hay que seguir yendo por gente Nada de campear Cinco Aquí necesitamos un poquito más Por mucho que sean malos Hay que ir a por gente Hombre Por mucho que sean buenos también Hay que ir siempre a por gente Si no te aburres Es que ¿De qué te sirve? Jugar partidas Y después Todas las partidas que juegues Vas a estar campeando Bro Por mucho que quieras ganar Pásatelo bien ¿Sabes? Las cosas es que te lo pases bien Si no te lo pasas bien No disfrutas del juego Y si no disfrutas del juego Es que no sé ni para que lo juegas Yo ahora estoy intentando ir a por gente Pero como no me voy a encontrar A ni Peter A ni Pan A ni Pum Y no me voy a encontrar a nadie Y al que me encuentran Me lo voy a cargar O sea que es que ¿Sabéis lo que os quiero decir? Opa, opa Cuidado Uh, mira que tenemos por aquí Bueno, esto Con esto sí que Vamos Aquí sí Ahora sí que voy a ir a por gente bien Con este bicho Voy a estar aquí Matando a todo el mundo Si me encuentro gente Lo que tengo que ir buscando Y mirando Levantando la cabeza A ver dónde veo a alguien ¿Lo ves? Ahí hay un tío Pues es tan fácil Como que él me siga disparando Ahora Él se cree Yo creo que él se cree que me he ido Después hacemos así Salto Y bueno Y en cuanto lo vemos Ahora vamos a ir a por él ¿Eh? Unos rayes Que es solo hacer así Pam Pam Debajo Pam Atentos Atentos Lo que le voy a hacer Espérate que casi me mata Espérate rápidamente Dame tu pam Y seguimos ¿Dónde está el esquete aquí? Pues seguimos a por gente He escuchado Creo que hay más tiros por ahí Por aquí adelante Por aquí justo he escuchado Más tiros ¿Verdad? ¿O no? No he escuchado Más tiros Por aquí Por supuestísimo Que sí Otra doble pam Esto es como una doble Hay más gente O sea Cogemos la grieta Entonces ¿Dónde estoy escuchando gente? Por aquí adelante Son dos pedazos De embotardos Seguro ¿Cómo? ¿Cómo? Espera Espérate Le acabo de Acabo de En plan Como He tenido Parecía que tenía Emboto soy yo Que le he apuntado Literalmente al lado No me lo estoy creyendo Repetición de eso Por favor Bueno no voy a poner Ninguna repetición Bueno igual si No sé bro Hostia que coño Es como que fallo demasiado Bro pero que rayada Bro O sea Es como que la mira Se me ha ido justo A su cabeta O sea a su cuerpo Y me lo he cargado Que cojones Ha sido una locura eso Bueno voy a seguir Yendo a por gente ya Vamos a volver a la señoría A coger el eso Mira 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 Vamos a volver a señoría A matar a la peña Coge el coche Ya de ya Y Vámonos Vámonos Hay que ir siempre A por gente Siempre Vamos a ver Cuántas kills Me hago en esta partida Aunque son un poquito La gente La verdad es que no es muy buena Que digamos O sea Cada botijo Tengo muerte por aquí Estoy escuchando Más gente por allí Madre Madre Este tío era bueno El plan era bueno Entre comillas Pero da igual Igualmente Se la ha llevado A puesta Y ahí Tiene más corona Hostia lo veo Y mi skate Es que claro No sé dónde está Mi skate Yo estoy intentando Escapar de mí Corre Tira para adelante Ya de ya Chaval No 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 Se están pegando No no Esas kills Son mías Esas kills Muerto ese Se la he robado Creo Porque estaba A un soplido La verdad Pero todavía queda otro Este tío Muchas gracias Por tu material Pero había otro ¿No? Que yo literalmente Le ¿Qué es ese? Que no era Creo No ese no era 44 O sea que hay otro más Aparte de este Porque el señorío Hay muchísima gente ¿O qué? Un poquito dormidón Vale Más tarde Buenas noches Después había Otro tío más O sea No sabía Otro tío De verdad No sé dónde sale Otra Eh Tío Estaba literalmente Aquí Está No ha podido salir De señorío ¿No? ¿O sí? Es que no he escuchado Tiros tampoco No he escuchado Absolutamente nada Pues voy a ver Si encuentro mi patinete Y por lo menos Me voy con el patinete O sea 14 14 14 14 14 personas 14 kills 14 pines Eh No sé dónde Hay Es que ahora Claro Ahora me he quedado Súper radiado Porque había un tío Súper tocado Que se me ha escapado Y este tío Creo que no era ¿No? Igual es este tío Y el anterior Y me estoy volviendo loco Creo que no Porque llevaba una capa El otro Voy a ver si lo encuentro Por aquí Pero No sé No sé La verdad No Es que me acabo De rayar un montón Yo quería Otra kill más A ver Si llegamos a las 20 Estaría bien O sea No estaría ni tan mal Las 20 kills Es que hay cada gente Hay cada bot Realmente O sea No sé por qué Pero hay Temeción bots Pero bueno Voy a ir para zona Que no quiero irme Para zona Solo quiero ir A un sitio Donde haya gente Pero bueno Quizás en zona Hay gente También es a lo que Puedo pensar Si de hecho Hay gente en zona Porque estoy escuchando Escuchando como tiros O algún gancho O habrá sido algo de eso Vale Por aquí Pero lo acabo de escuchar Literalmente aquí No Esto no puede ser Lo acabo de escuchar aquí No 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 creo que haya sido Un picazo Tranquila Me hice un picazo Al lado Aunque podría haberlo sido Pero no he escuchado nada Pues bueno Voy a darme una vuelta Por el mapa Ya está Si no No veo a la gente Tendré que darme una vuelta Por el mapa Y a ver si veo gente Ahora yo creo que En la final de partida Van a haber más gente buena Mira Mira Acabo de escuchar Otro tiro Acabo de escuchar Otro tiro Y de repente Ah bueno Hay ahí una furgo Una avioneta Ahí hay una avioneta Que la Dudo vamos Que la avioneta Está allí En plan Por sola Quizás Hay algún tío ahí Que se ha bajado Ahora mismo O hace nada Voy a subir Voy a subir A ver Si no No me cabe en la cabeza No Pues mira Mira La avioneta Bueno Si que tiene pinta De que estar aquí No ha venido nadie Diría yo Ahora que la veo Otra tabla de snow Aquí Y mejor Bueno Todo esto Pues si me toca Mira Si me tocaba Exactamente esto Y Me llevo La otra tabla Voy a dar otra vuelta Porque estoy intentando Buscar gente Y no encuentro Esto es lo malo De que haya tanta Poca gente En un punto Un poquito La verdad No muy grande Porque está bien Yo creo Para la gente que hay Está bien en la zona Pero Pero no entiendo Por qué No me van Mira No tiene pinta De ser malo Vale Pues este tío Era el diseñorío De la sala Antes Vale Este era el que Yo estaba buscando Aquí como un completo Rayado Esto es una Vale Pues es tan fácil Como hacer así Pam 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 Ya está Tenemos doble Pam Maravísima Y Y Y Voy a coger el gancho Por si las moscas El gancho Bueno Por si las moscas No Porque voy a dejar El patinete No preguntes Por qué Ah no Es que se escucha Doble Vale Vale Mira Hola Mira Suena como Muchas más veces Si viene alguien Si no Tendré que ir Con el gancho Ya por gente A ver Lo bueno es que Si voy a zona Si voy a zona Me renta y todo O sea que voy a ir a zona Mira Otro bidón Voy a hacerlo así Mejor Vale Una AK Hostia Pero me están dando Aquí demasiadas buenas cosas Supongo que ahí Arriba no hay nadie Y bueno Si no veo a nadie Tendré que seguir Buscando a gente Porque es que Ay Ay Acabo de escuchar Tiritos Pero pocos Y no los he escuchado Solo me han salido En pantalla Este juego Sin lo de los sordos Sería muy complicado Ya os lo digo yo Aquí me va a salir Algo legendario Vamos ¿Dónde? Ah mira 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 No me lo estoy creyendo Casi me mato de caída Loco Vale Vale Aquí arriba Hay Por aquí Tenemos la pelea Esta Le voy a ganar Este tío Muerto Muerto Vale Me han disparado Más gente Me dispara más gente No me lo estoy creyendo Están todos los de la partida Aquí ahora mismo Están todos los de la partida Donde yo estoy No sé que me gusta Por cierto ¿Dónde está el otro? La ha escondido ahí detrás En serio La ha escondido detrás Ah no Mira Aquí Está aquí Como revienta esto Mamá Vale Entonces aquí arriba había uno Voy a ir a por él Porque habían peleándose dos Pero uno supongo Que se habrá escapado O le habrá persiguido Al de aquí arriba Entonces Si puedo subir Gracias Voy a intentar subir yo aquí arriba Y cargarme al tío ese Porque Ah mira Si solo quedan Míralo Tres personas Y dos Están peleando aquí No Hostia Sacó un de mal Vale 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 Va muy tocado Va muy tocado No Y me he metido encima Sin querer Vale 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 Le puedo disparar En el aire Le puedo disparar En el aire Y llego bien Le he disparado En el aire Muerto Ay Es que tiro Y queda uno Y me da a mí Que es malo Me da a mí Que es un poquito mal Que queda No sé por qué Me da a mí Que es un poco malo Voy a bajar a por su luta A ver que tiene Pero me da a mí Que el último Es un botardo En plan De los malos En plan De los que son Muy malos No sé por qué Tengo ese presentimiento No sé Tengo aquí el gancho Me lo voy a quedar No Pues bueno Chavales Te hago clip Lo que pasa No sé No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que queda Quiero verlo ya Tiene pinta Que sea muy malo Porque es que No lo veo No creo que eso Me voy a construir aquí Noventas Sin saltar Para que no se me canse Pero es que Yo diría Que el tío Aquí arriba No está ¿Eh? ¿Me va a aguantar Tanto la partida Este chaval? Es que tiene pinta De ser muy malo No sé por qué Tiene toda la pinta De que es Un botardo De los malos Malos Bueno de hecho Me voy a tomar un bidón Da igual Y me guardo este Porque es que Si no no me explico Dónde está este tío No sé dónde está La verdad Será una Míralo Acabo de escuchar ¿Eh? Creo que Se me está tirando Cohetes Será perro Oh y tengo dos ganchos Qué buena es ¿Dónde? ¿Dónde? Necesito saber dónde está Acabo de escuchar Un cohetazo suyo Porque solo queda él Tengo altura Y ya está Tengo altura Ya no me puede tirar nada Esté donde esté Voy a construir Así Pam Pam Porque no creo Que sea muy malo Tampoco Porque me ha tirado Cohetes No sé Lo que Lo que sí que es verdad Que no sé Es dónde está el pibe Solo he escuchado Tirarme cohete O sea no no Está aquí arriba 100% Está aquí arriba 100% Porque el cohete Lo escucho disparar Y mientras yo me tomaba El bidón de plasma Entonces ha tenido Y ha tardado mucho El cohete Guau 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 Está aquí arriba Pero es que Me lo va a poner Las cosas difíciles Este tío Porque no sé dónde está Él sabe dónde estoy Porque no va a construir Pero bueno No sé Vamos a ver Vamos a ver Porque no tengo Ni la menoría Donde está Solo quería mirar una cosa Estoy en zona Estoy en zona Y él No creo que sea en zona Vaya A no ser De que el tonto Puella de este tío Este abajo mío Que podría ser ¿Sabes? Si no lo veo Rotar Abajo no está Hay que mirar Yo creo que está arriba Aquí arriba Yo creo que está Joder macho Es como ¿Qué ha sido eso? Buah Vaya partida más tensa Es que siempre Acabo perdiendo Este tipo de partidas El No vale vale Pensaba que era una grieta O sea un Una de esta Una 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 Buah estoy cagado tío Pues bueno Habrá que tener Habrá que tener paciencia Este final de partida Tenemos que tener Mucha paciencia Porque si Imagínate que me tiro El tío y sabe Donde estoy El tío seguro Que sabe donde estoy Yo no sé Donde está el tío Supongo que está aquí arriba Eso es lo único que sé Que está aquí arriba Es lo único que supongo Pero bueno Se tiene que cerrar Esta zona Y la siguiente Ya sabré donde está O esta zona Si se cierra esta zona Quizás sepa Más o menos Donde está Estoy mirando por delante Porque no creo Que esté aquí Vaya Ahí no está Por lo menos Ya descarto Un sitio Donde no está Joder Que complicada Que complicada Que partida Más complicada No se ni hablar Eh Ah no Que sos una estrella Hermano Todo esto Yo creo que me ha matado Lo siento Creo que me va a matar Porque me conozco En estas situaciones Y me voy a poner No se bro Voy a esperar A que rote el primero Voy a esperar A que el rote el primero Te lo digo en serio Voy a esperar A que el tío rote Y le salto Y le meto Escopetazo No me la quiero jugar A para nada O sea No me la voy a jugar Ya que llego aquí Con 18 kills Quiero acabar la partida Sé donde está Por fin Sé donde está No me lo estoy creyendo Pero está Está justo ahí dentro ¿Verdad? Así no tiene escudo Es un caramelito Lo matamos A pico A pico A pico A pico Lo mato a pico Vamos Y se suicida allí Chavales Bueno chavales Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Si es así Ya sabéis Dar un pedazo de like Suscribiros al canal Activar la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós